Con lleno total el Centro de las Artes de Guanajuato se congratuló de recibir a uno de los grandes comediantes de la televisión mexicana, Eduardo España, con su programa Crece Leyendo. El comediante, quien también ha incursionado al séptimo arte, leyó fragmentos del libro salvaje de Juan Villoro. En entrevista el actor externó su preocupación y ocupación, que actualmente tiene para fomentar la lectura en todo el país. Realiza una gira en distintas partes de la república para invitar a la población en general a conocer, a explorar con la lectura cientos de miles de títulos, sobre todo a los jóvenes con los que más se ha enfocado a trabajar. Que eso, que no le tengan temor a la lectura, que muchas veces a mí me pasó en mi generación que de chavos nos acercan de manera incorrecta a la lectura, nos dejan grandes resúmenes de la Ileada y la Odisea que nadie lee en tres días y todo el mundo acaba copiándole al más nerd del salón, sino que se acerquen a los libros a descubrir a través de leer la sinopsis en librerías, ver qué les puede mover de las historias, ver que para cualquier profesión a la que se dediquen, siempre los libros son grandes aliados y no verlo como algo que nos va a aburrir o algo denso. Aunque los autores favoritos del halo España son Germán Hess, Oscar Wilde y Dobbs Toyesky. Recomienda cualquier tipo de lectura e incluso tiene la costumbre de sembrar libros, es decir, en alguna plaza, jardín o espacio público. Acostumbra a dejar un libro para que la gente lo lea. Pues que hay que fortalecer mucho las emociones, el trabajo individual, el trabajo de conciencia individual de hacer cosas, porque nos podemos quejar del gobierno de 50 mil cosas, pero el trabajo de conciencia individual que se sume a un colectivo es lo que debemos desarrollar cada quien pone nuestro granito de arena, sembrar buenas cosas, luchar porque en nuestro país se pueda seguir caminando en zonas riesgosas, que se pueda seguir caminando tranquilamente. Al concluir los fragmentos de Juan Villoro, el actor convivió con decenas de salmantinos que formaron largas filas para tomarse fotografías con el comediante, quien actualmente realiza varias presentaciones por todo el país y cada vez tiene mayor participación en el cine. Fátima Ortiz, El Salmantino. El Salmantino. El Salmantino. El Salmantino. El Salmantino. El Salmantino.